Te traigo mi rumba buena, te traigo mi rumba buena A ti mi rumba, mi rumba, a ti mi rumba, mi rumba Oye mi rumba, mi rumba, te traigo mi rumba buena Te traigo mi rumba buena, te traigo mi rumba buena A ti mi rumba, mi rumba, a ti mi rumba, mi rumba ¡Suscríbete al canal!